Shalom, Rastafari, bienvenidos a todos. Para el día de hoy pensamos comunicar acerca de una presentación que hace un tipo nombrado Efraín Isaac. Esta presentación es parte de un evento formado por la librería del congreso, específicamente la sección de la librería del congreso dedicada a los estudios afroseméticos. Participaron distintos personajes, cada uno presentando acerca de sus áreas respectivas. El evento tomó lugar dentro de la librería del congreso en la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, Washington, D.C. Este tipo, Efraín Isaac, al parecer es reconocido internacionalmente y se ha recibido de las escuelas más prestigiadas del mundo. Gustaríamos establecer simplemente que Efraín Isaac nació y creció en Etiopía, pero en relación a su fe es completamente judío, hebreo. Es necesario reconocer esto porque nos presenta acerca de su más reciente trabajo, que es un libro que él ha escrito acerca de la iglesia de Wajido, Etiope. En los tiempos modernos se refieren a ella como la iglesia ortodoxa, Etiope. ¿Por qué es importante saber que es judío? Porque al menos podemos reconocer su presentación como legítima, es decir, honesta y sincera, siendo de que no hay necesidad de inclinarse o ejercer favorismo a una fe a la cual él ni siquiera pertenece. Y continuando, igual mencionamos que la información que él presenta de Efraín Isaac es parecida a la que nosotros hemos reconocido por tanto tiempo. Solo requiere de que el que esté interesado tome un poco de su tiempo personal, haga sus propias investigaciones y llegará a las mismas conclusiones. Lo que hablamos es verdad, son hechos históricos, es verificable y se puede obtener la información en estos tiempos. Vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible para no durar mucho. Como lo hace Efraín Isaac, dice, no quiero darles un discurso, no quiero repetir el libro, solamente quiero establecer puntos claves acerca del tema. Bueno, principalmente, ¿cuándo recibió el cristianismo Etiopía? El mundo secular o las referencias inmundas quieren decir que esto sucedió en el año 400 o el año 500 después de Cristo. No es así. El cristianismo fue recibido en Etiopía mucho antes. En el año 400 lo que sucedió fue que el imperio etiope se fue de ser un imperio cristiano judío a convertirse por completo y oficialmente a un imperio cristiano, al cristianismo. Pero el cristianismo había sido recibido mucho antes. Como lo podemos encontrar el testimonio en Hechos de los Apóstoles dentro del Nuevo Testamento en el capítulo 8, empezando con el verso 26, en donde el Espíritu envía a Felipe. Y en la situación en que Felipe y el único etiope, los dos son bautizados por el Espíritu Santo. Y vemos que desde ese entonces Etiopía recibió a Cristo Jesús. Debemos de recordar que en ese mismo testimonio, el único etiope había ido a Jerusalén a adorar. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. De asistir a las fiestas. Entonces vemos que el único etiope, siendo un gobernador de la reina Kandeke de Etiopía, siendo de una alta posición, ya era judío, ya era abeo, iba a Jerusalén a adorar. Eso nos da la evidencia de que el judaísmo ya existía en Etiopía. Y vemos que cuando iba de regreso, el único etiope venía leyendo un rollo del profeta Isaías. Esto no es una cosa común. Un rollo es de gran valor, especialmente en esos tiempos, y no cualquier se le daba la oportunidad de obtenerlo. Principalmente debías de pertenecer al sacerdocio o a la orden levítica para tener acceso a los rollos. Y vemos que el único etiope venía leyendo el rollo del profeta Isaías. Continuando, Efraín Isaac toma el tiempo para establecer la necesidad de entender que Etiopía siempre ha sido un imperio. Es decir, que un imperio, la fuerza principal basada en la capital de Etiopía, en cual gobierna o reina sobre distintas naciones, reinos, pueblos y tribus. Y es necesario entender esto para poner todo en su contexto apropiado. Imperio es en donde, y hablamos del imperio etiope, es en donde gobernaba y reinaba sobre distintas tierras. Todos jurando su última alianza a la fuerza principal establecida en Etiopía. Pero no limitada, o sea, el imperio etiope no limitado a esa fuerza principal establecida en Etiopía. Y tenemos que reconocer esto porque lo que dice Efraín Isaac, él mismo habla de esto, de la necesidad de entender el estatus de Etiopía como un imperio. Más que una nación, más que un pueblo, más que una tribu. Un imperio gobernando sobre distintos reinos. Entonces, lo establece este punto para poder recibir lo que él dice que es una posibilidad acerca de cuando Etiopía recibió el cristianismo. Él dice que existe la posibilidad que el cristianismo fue recibido por Etiopías desde, igual en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 7 al 11. Y vemos que esta es una reunión de gentes de, entre muchas naciones, se reúnen y creo que es la ocasión en donde hablan en lenguas. Pero entre aquellas naciones que son representadas, hay distintas naciones, unas de las cuales pertenecen a lugares dentro de lo que hoy en día se reconoce como el continente nombrado África. No solamente eso, pero existe una referencia directa a la presencia de árabes de Arabia. Y esto significa, como lo dice Efraín Isaac, que es decir que presentes a esta reunión habían Etiopes. Porque Efraín Isaac, así como nosotros, reconocemos que en la historia es claro y es evidente que Etiopía por mucho, mucho tiempo reinó o gobernó sobre la gran parte de esa área que hoy en día se reconoce como Arabia. Y Arabia jamás reinó o gobernó sobre ninguna tierra en Etiopía. Es importante poder hacer esa distinción. Entonces, si son nombrados tipos de Arabia, es decir que eran Etiopes. ¿Por cuál razón dice Efraín Isaac que existe la posibilidad que desde ese entonces Etiopía había recibido el cristianismo? De hecho, existen otros testimonios de que Etiopía fue presente al nacimiento de Cristo Jesús. De hecho, el sacerdote de la iglesia de Etiopía en 1992 presentó que Etiopía apresuró sus manos a Dios. Lo encontramos eso en el Salmo 68 y para respaldarlo dice lo que encontramos en el Salmo 72, en donde dice Y los etiopes se prostrarán frente a él y los enemigos lamerán la tierra. Este sacerdote de la iglesia de Etiopía dice que esto fue cuando recibió la cristianidad de Etiopía en el nacimiento del niño Jesús que iba a ser el Cristo. De hecho, dice que uno de los reyes, que todos los reyes eran etíopes, que el rey principal era el rey de reyes de Etiopía, quien se postró frente al niño Jesús, el quien iba a ser el Cristo, y que los otros reyes quienes lo acompañaban eran de Arabia. Y si es así, de hecho, el Salmo 72 sí respalda esa idea en el sentido de que los etiopes se prostrarán frente a él y más adelante dice que los reyes de Saba y Seba y algunos otros lugares traerán sus presentes, sus regalos. Entonces, esa es una nota a punto de aparte, pero es algo que también hemos escuchado. Sin embargo, continuamos. Así es de que Efraín Isaac toma tiempo para establecer el hecho que que si existe una iglesia que refleja a la primera iglesia establecida en Jerusalén, que es reconocida como la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia entre los apóstoles, dice que si existe algo semejante a esto, tiene que ser la iglesia teoájido etíope, que ninguna otra. Porque él, siendo judío hebreo, reconoce que la iglesia que es más allegada al judaísmo es la iglesia teoájido etíope, que fuera de esta, no existe una que mantenga una semejanza tan allegada así como lo hace la iglesia teoájido etíope cristiana. Entonces, es importante reconocer esto. Efraín Isaac continúa diciendo Efraín Isaac que la iglesia teoájido etíope tuvo una parte muy importante que tomar en la preservación de rollos antiguos de gran importancia. Él dice Efraín Isaac que no solamente para cristianos, pero para judíos también. Porque en Etiopía se han preservado rollos o escrituras antiguas de gran importancia. No solamente para el cristiano, pero para el judío también. Y para todas otras religiones. Bueno, tal vez no todas otras religiones, pero principalmente para los judíos y para los cristianos. Escrituras que no encuentras en ningún otro lado en el mundo, sino en Etiopía. Ahí fueron preservadas. De hecho, nos da el ejemplo de los más comunes que vienen siendo el libro de Enoch y el libro de Jubilees. Nos cuenta una historia, Efraín Isaac, en donde lo invitaron a tomar parte en el descubrimiento de los rollos del mar muerto. En las cuevas de Qumran. Y dice que la gente estaba muy feliz y que les preguntó. Él no sabiendo exactamente qué habían encontrado, que les dice, por qué están tan felices. Y los tipos le dijeron, pues principalmente lo que nos ha hecho más alegres es que hemos encontrado pedazos, o sea porciones, pedacitos de escrituras del libro de Enoch. Y dice Efraín Isaac, que en ese momento le dio mucha alegría dentro de su corazón saber que, que estos no saben, en Etiopía ha sido preservado el libro por completo. Y que fue un honor para él, siendo de Etiopía, poder decirles que están alegres porque encontraron pedaceras del libro de Enoch, pero que no saben que en Etiopía ha sido preservado el libro por completo. Y si no hubiera sido así, el libro de Enoch solamente existiera más que en pequeñas porciones rotas de rollos antiguos. Pero en Etiopía se preservó por completo el libro. Y de hecho, otro punto que hace Efraín Isaac es de que en Etiopía podemos encontrar las escrituras que han mantenido la menos cantidad de corrupción en relación a todas las otras traducciones que encontramos internacionalmente. Y no solamente hemos escuchado esto de Efraín Isaac, pero distintos referencias han dicho que en Etiopía, hacia el sur, existe la menos cantidad de corrupción en las escrituras. Y continúa diciendo Efraín Isaac, para todos aquellos quienes dicen ser críticos de la Biblia, dice él que para poder ser un verdadero crítico legítimo de la Biblia, que es necesario saber y entender la lengua, que es una lengua afrosemética. Esto de afrosemética es otro punto aparte, pero es necesario entender que las lenguas que pertenecen a esta categoría de afroseméticas, afroseméticas, son lenguas como el árabe, el hebreo, el amarnia, el tigreña, el arameo, y entre muchas otras. Entonces pongan a pensar qué significa esto, porque el hebreo, y el arameo, y el árabe, y el etíope son todas perteneciendo al afrosemético, a la lengua afrosemética. O sea, es tan claro, pero el mundo en oscuridad prefiere ignorarlo. Entonces habla de que si no entiendes y reconoces y hablas el qué es, no puedes tú llamarte ser un crítico verdadero de la Biblia. Porque dice que en la lengua qué es, que es la lengua antigua de Etiopía. De hecho, Efraín Isaac dice que no necesariamente originó en Etiopía, pero que fue preservada en Etiopía. No sabríamos qué decir, no vamos a ir en detalle acerca de la evidencia que nosotros hemos recibido, pero tal vez después. Lo importante aquí es notar que existe, dice Efraín Isaac, una pureza dentro del qué es. Y para dar luz al qué es, el qué es de él, o sea, de él salió lo que hoy en día reconocemos como el amjárico, el amarnia. La lengua oficial de la nación de Etiopía en los tiempos modernos. Las raíces de esa es el qué es. Entonces Efraín Isaac nos recuerda que el qué es, existe dentro de él una cierta pureza que no encuentras en ninguna otra lengua afrosemética. Es decir, que es más allegada al origen de todas estas lenguas. Entonces si uno quiere criticar las escrituras con precisión, en gran detalle, debe de él primeramente leer, entender y saber sobre la lengua que es. Continúa Efraín Isaac hablando del etiopianismo y cómo la iglesia etiopita o ajedo es la base de todo el esfuerzo al movimiento, al esfuerzo sobre la liberación de todos los negros, de todos los hebreos esparcidos a través de todo el mundo. Debemos recordar, como nos lo hace Efraín Isaac, que Etiopía siempre se ha permanecido independiente. Nunca ha sido colonizado y nunca ha sido conquistado. Ha sido invadido pero nunca con triunfo. Siempre han podido resistir las invasiones y nunca han sido capturados. Esta independencia es importante porque no solamente han ejercido liberación, libertad por miles de años. Nunca han sido derrotados o conquistados. Y es la iglesia cristiana más antigua que existe sobre la tierra y la iglesia más allegada al judaísmo. Y el reino, el imperio, el cual anteriormente, antes de ser convertidos al cristianismo, eran judíos o hebreos. Todo esto, de esto nace las fuerzas, la esperanza de obtener libertad entre todas las gentes negras que habían sido esparcidas a través del mundo y habían sido afligidas con esclavitud. Y este es un punto muy importante que reconocer que Etiopía y la iglesia de Etiopía, esa iglesia cristiana siempre fue la base de motivación e inspiración para la libertad de las gentes quienes se encontraban en esclavitud. Y esto lo reconocemos como una revolución internacional y toda es basada al etiopianismo, en donde existía un aliento de verdad, un aliento en donde recordaba a las gentes la necesidad de obtener eso a lo cual pertenecen, al ser libres, al tomar parte en algo más grande del sí mismo. Y esto es algo que el mundo prefiere ocultar o ignorar. Y nos da ejemplos acerca de esto, de Efraín Isaac diciendo que la iglesia más antigua en los Estados Unidos de Norteamérica y el edificio más antiguo dentro de un estado de Norteamérica, no recordamos a cual mencionó, que la iglesia era llamada la iglesia Abesinia Baptista. Ahora, Abesinia es una manera, es un nombre que recientemente se le ha aplicado a Etiopía, aunque no es correcto, pero existe esa conexión de que, aunque malamente es referida como Abesinia, pero a lo que se referían sería Etiopía. Pero la conexión existe. Y nos da otro ejemplo que es tan significante, pero el mundo prefiere ocultar o ignorar. Nos recuerda de Nelson Mandela y como él tomó parte en etiopianismo hacia la liberación de Sudáfrica. Ahora todo lo que sucedió en Sudáfrica en mayor parte se le acredita a Nelson Mandela. Nelson Mandela es reconocido internacionalmente por sus trabajos y las frutas de sus obras testifican a la raíz, la cual pertenecía. Lo que el mundo no sabe es que su majestad imperial, Edamawi Hael Selassie, él mismo, el personal mismo, o sea, personalmente él envió a ciertos llamados a esta misión, a obtener a Nelson Mandela y traerlo al imperio de Etiopía en secreto, y a ser entrenado y preparado para después ser enviado con la misión, que podemos ver como, como, o sea, la fruta del entrenamiento que recibió en Etiopía, Nelson Mandela, y como fue, como pudo hacerlo con, como pudo cambiar las cosas en Sudáfrica. Entonces vemos que es necesario recordar esta parte de la historia que se ignora, que se mantiene oculta, que fue su majestad imperial, Edamawi Hael Selassie, quien trajo a Nelson Mandela a ser entrenado en Etiopía y preparado. De hecho hay un video en YouTube en donde un tipo testifica, es un Etiopía, y testifica a la verdad de que él había sido enviado a asesinar a Nelson Mandela durante su entrenamiento en Etiopía, y se va en gran detalle acerca de cómo sucedieron las cosas, pero el individuo dice que no pudo hacerlo, que se arrepintió y que, y por cuál razón jamás lo asesinó, pero que sí había sido contratado para, para llevar a cabo esa misión. De hecho existe una pistola que su majestad imperial, Edamawi Hael Selassie, le entregó a Nelson Mandela como, un tipo como, podríamos decir, no tengo la palabra exacta, pero, no un regalo, un presente así como de, de haber finalizado su, su entrenamiento y de ir adelante con su misión, que había recibido, órdenes del rey de reyes de Etiopía, cosa que no platican en el mundo. Ahora para, para finalizar, Efraín Isaac habla de, de, que pertenece a seis distintas organizaciones, que incluye líderes de todas las religiones, religiones, las cual por objetivo tienen la coexistencia, no solamente tolerancia, pero coexistencia, entre todas religiones, dentro del mundo. Y él dice, Efraín Isaac, que siempre les menciona a todos, que para poder lograr coexistencia debemos de ser como los etíopes, siendo que en Etiopía, y hablamos específicamente de aquellos quienes son nacidos en Etiopía, todos los cristianos, judíos y musulmanes, que son, o sea, que han originado en Etiopía, entre ellos ha existido por mucho, mucho tiempo, una coexistencia. De hecho, vemos que Etiopía es un, hoy en día es un país que, principalmente, hay más musulmanes, pero es un país cristiano. Y vemos esa misma característica en el pasado, o sea, existían judíos, existían musulmanes, pero aliados a la fuerza principal, que es cristiana. De hecho, existían tribus de todo tipo, paganas, y al decir pagana, no quiere decir como lo que pensamos, quiere decir como que en las afueras de las ciudades, o sea, tribus en la naturaleza. Esto es lo que significa esa palabra pagana. No, no quiere decir, pero bueno, pero no, pero aunque no signifique esa palabra, lo que el mundo es enseñado a pretender que significa, de todo modo no es decir que estas tribus no eran, o sea, no, tal vez no creían en un solo Dios, o lo que sea, pero ese es otro punto. Lo que queríamos decir es que, entre estos existía una, una, hablando relativamente, existía una coexistencia. No es hasta que los musulmanes extranjeros de algún otro lugar, es que venían con sus filosofías diabólicas, quienes trataban de conquistar a la iglesia teoágido etíope, a través de la espada. Y fue la iglesia teoágido que preservó la unión del gobierno etíope, basado en la fe cristiana, corriendo de montaña en montaña, preservando la verdad. Entonces debemos mucho a la iglesia teoágido etíope. Pero regresamos al tema que queríamos mencionar, de que hubo un tiempo en donde los musulmanes eran perseguidos, y corrían el riesgo de muerte. Y el mismo líder envió, el líder de los musulmanes, envió no solamente a parientes acercados a él, familiares, pero un grande grupo de musulmanes los envió a Etiopía, les dijo, vayan a Etiopía, busquen a este rey, el rey de Etiopía es un rey justo, y él no le hace mal a nadie. Él los protegerá, vayan y pídanle a él ayuda. Y ciertamente esto sucedió, y esto no se refieren a esto en ningún otro lado, pero es la verdad, pueden investigarlo. Entonces vemos que por mucho tiempo ha existido la presencia de musulmanes en Etiopía, pero estos musulmanes son distintos a los que son extranjeros a las tierras de Etiopía. Estos musulmanes le pidieron exilio al rey de Etiopía, el rey de Etiopía los recibió y les regaló terrenos en donde podían ellos estar. Y el mismo líder de los musulmanes les dijo, a los etiopes no los molesten, son gente honesta, son buena gente, a ellos déjenlos en paz, vivan en paz entre ellos. Y eso es lo que vemos en Etiopía, una paz entre los judíos, los cristianos y los musulmanes, libre de ideas extranjeras, a esa naturaleza que existe dentro de Etiopía. No es hasta que entran ideas extranjeras y fuera de lo que es Etiopía, no es hasta ese entonces que empiezan a venir estos conflictos. Como vemos hoy en día y lo hemos visto a través de la historia de estos musulmanes que vienen con la intención de conquistar con la espada y cosas así, pero a esto es a lo que se refería Efraín y Isaac, que relativamente hablando, existía una coexistencia entre religiones dentro del imperio de Etiopía. Con esto vamos a finalizar. Gracias a todos. Shalom.